Esta cerrada y así ha de seguir Me gustan tus muñecas Chucky es mi amigo hasta el final Me gusta que me abracen ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Te juro que la tiré Mami, ven con mami ¿Qué necesitas? Es un muñeco ¿Qué es lo peor que puede pasar? Una presencia maligna ¿Qué es lo peor que puede pasar?